Bueno, señores, la escogencia de los jueces del Tribunal Constitucional ha dado tanto de qué hablar que ha desatado el avispero. Esto ha sido un reperpero en el ámbito político, opiniones de muchos críticos de manera despectiva. Este tema tiene el país prendido por las cuatro esquinas. La cura es la medicina peor que la enfermedad. Abel comenzó a atacar, eso lo leí en la prensa, que él dijo que una desvergüenza cataloga de irrespeto la escogencia de los nuevos miembros, pero dicen que le temen porque fue por la influencia que ahora tiene el PRM. Y como el hacha va y viene, un periodista insistía con Hipólito Mejía para que hablara de ese tema. A papá nada lo frena ni tiene pelo en el bozo, cataloga de azaroso a los que andan criticando, que dejen de estar hablando, que callados se ven malindos y que eligieron los jueces a pantalonazo limpio. Paliza lo dijo distinto un poco más superficial, que la oposición no tiene credibilidad para opinar, que les quiere recordar que ahora le molesta todo, pero cuando eran mayoría lo manejaban a su antojo. Para no ensuciarse de lodo, se tuvo que pronunciar el nuevo presidente del Tribunal Constitucional a la crítica de Abel, que nada tiene que ver con el partido PRM y que dónde están las pruebas que Abel Martínez dice que tiene. A Jan Alain es que le duele el tobillo y los arrete por culpa de aquel grillete que ya todos conocemos. Él dice que después de eso vive con los dos pies enfermos. Y aquí siempre hay algo nuevo, sea verdad o sea disparate, dice el señor Antonio Marte, presidente de Conatra. Que los choferes de su guagua ya no usan la cosita, pero que antes ellos manejaban usando alegría en fundita. Ahora, como usted me explica o le explica a mucha gente, será por esa sustancia que los guagüeros son tan imprudentes.